Muy buenas a todos de nuevo al Final Fantasy IX. Vamos a proseguir por el capítulo... no me acuerdo que número es, pero sí que sé que es el primero del CD2. Como podéis comprobar, la segunda partida tiene ya una partida con Daga, Steiner y Marcus, pero surgió un error y no se me grabó el audio. Con lo cual lo que haremos será repetir esta parte y si llego a este sitio con menos tiempo grabaremos y seguiremos y si no, usaré esa partida. De todas maneras deciros, bueno, lo mismo que dije en el otro lado, que en este capítulo lo que haremos será comprar una vara para Daga para que coja lo que es la magia Lázaro y así gastar el mínimo de colas de Fénix posibles. Ya que si llegamos al final con super pocas colitas de Fénix, pues tendremos muchísimos problemas para proseguir, puesto que en este tipo de reto el dinero no es que abunde mucho. Y en este capítulo se nos unirá Marcus al grupo e intentaremos dejar lo que es la zona de treno despejada. Si veo que se va a alargar, la partiré en dos, pero realmente tenemos que llegar a Cleira en una hora. Tenemos que ir rapidísimo porque tenemos que luchar contra el Vals Negro, número 3. Tenemos que luchar contra la larvalidad esa en la Gruta del Gargán. Y tenemos que hacer un par de cosas en treno, así que tenemos que ir super rápido, puesto que hay que hacer ciertas cosas necesarias. Bueno, necesarias no, pero que nos pueden ir super bien, porque realmente si pasamos por treno directamente rápido y sin parar, se puede hacer fácil. Pero en mi caso intentaré coger el anillo espejado, porque así pues será mucho más fácil según qué voz y tal. Vale, entonces aquí llegan Marcus y Cigna, que han perdido el carro que va a... Bueno, Cigna ha perdido el carro que va a Lindblom. Y entonces pues tiene que esperarse a otro, y entonces Marcus se vendrá a treno con nosotros. ¡Uy, forajidos! Vale, entonces lo que haremos ahora será comprar, antes de que se me olvide, la vara esta de Daga. Vale, vamos a vender un Ether y compramos la vara de Mitrilo. Vale, se la equipamos, bueno, equipamos todo porque, bueno, realmente, auto y auto. Y aquí ponemos matapájaros, porque me parece, no estoy seguro, pero me parece que el Vals negro, al tener alas, pues cuenta como pájaro, ¿vale? O sea, ya os digo, no estoy seguro. Steiner, tío, deja de dar la vara. Vale, entonces, lo que haremos ahora será coger este cofre de aquí, porque es una cola de Fénix, creo recordar de haber grabado el otro episodio. Y una cola de Fénix nos puede ir bien. La razón esta del Lázaro que os decía, bueno, pues porque así no gastamos tantas colas de Fénix, y en el grupo de Gitán, pues podemos abusar más de ese objeto, en el caso de que nos maten varias veces. Que también la idea es aprender a Autolázaro con Kina para poder soltar Esfera Fulgente más a menudo. Vamos. No sé, ahí va el mensaje. La cosa es soltar Esfera Fulgente más a menudo y así, pues, poder acabar con los jefes de los dos primeros TDs lo más rápido posible, porque luego ya empiezan a ser un poquito más tediosos de matar. Pero bueno, de todas maneras, Esfera Fulgente nunca va mal. Para derrotar a Según qué enemigos. Vale, entonces pasamos a este diálogo lo más rápido posible, y vamos a pelearnos otra vez contra el pesado del Vals Negro 3. Recordad que nos había dado ya bastante por saco en el anterior capítulo. Bueno, en el anterior capítulo, no, en el 13D, con la persecución del barco volador y todo eso. Tengo una voz como ronca, no sé por qué. Vale, entonces, ¿objetos que tiene para robar este? Pues me parece que creo que tiene para robar tres picos o un sombrero, una vara de fuego y un bastón de rayo. Entonces, no hace falta robar nada, puesto que con Vivi ya tenemos una magia más, que es Electro más. Uy, Marcos. No es gastar todo el PM con Daga, ¿vale? Es un consejo, porque al salir de esta batalla seguramente tendremos que curar y todo esto. Vale, entonces no es conveniente usar todo el PM aquí, pero sí que usaremos bastante, porque... Este inner tiene una armadura que reduce a la mitad de rayo, pero como le meta un hielo o un piro... Hay que irlos curando, ¿eh? Hay que irlos curando y acabar con este combate lo más pronto posible. Como veis, tienen súper poca vida y entonces, pues, nos conviene... Joder, Marcos, qué suerte estás teniendo. Nos conviene acabar el combate lo más pronto posible, porque tiene, no sé si, 900 de vida o 1000. Entre 900 y 1000 tenía. Sigue aguantando así con 5 de vida y cosas así, no hace falta que te mueras. Boing. Uh, qué suerte. Ha tomado con Marcos, ¿eh? El chavalín. Nooo. Falla, 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 falla. Y que hay buen... Tu estampa. Como le me da un golpe ahora a Marcos, Marcos morirá. Vamos, Steiner, que tú puedes. Podría haber puesto delante a Daga e irle pegando bastonazos. Hielo. ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Súper rápido, además. Ahora hemos ganado 800 guilds, con lo cual... Podremos comprar... Un par de cositas en treno. Tata, 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 tata. Vale, texto. Ya está. Vale, entonces, ahora, misión. Ir hacia treno, ¿vale? Pero... Sin encontrarnos con ningún enemigo, ¿vale? Tenemos que pasar todo este cacho de mapa... Sin encontrarnos con ningún enemigo, ¿vale? Y si no me equivoco aquí, dinero. Perfecto. 1610 guildes. Un pastizal. Así que nos irá de fábula. Bájame la puerta. Vamos. Buen viaje. Vale, para ti. Gracias. Vale, entonces aquí. Guardad la partida y reiniciad, ¿vale? Porque hasta que no salga... O sea, hasta que no lleguemos a treno sin usar ni un solo combate... Explico el porqué. Porque no tenemos a Gitán y no podemos escapar. Entonces nos llevaría muchísimo tiempo. Vale, a ver, si encontráis un combate con L1 y R1 podéis escaparlo más de rápido, pues... Para adelante, ¿sabéis? Pero como no es el caso, pues... Yo qué sé. Mira, hemos llegado un poquito antes, incluso. Vale, entonces seguiremos con esta partida. Vale, y os diré más o menos los tiempos que tenéis que ir usando y tal. Pero lo primero, vamos a reiniciar la consola. Porque pasar todo esto, o sea, todo el trecho de... Hasta llegar a treno sin que nos salga un solo combate es bastante complicadete. Vale, ahora solo por hablar. Llegaré. Llegaré. No, no llegaré. Vale, perfecto. Entonces reiniciamos el emulador o la consola, lo que queráis. Y seguir parante, ¿vale? Bueno, pues seguimos aquí. Hemos reiniciado ya el emulador y he mirado los tiempos, ¿vale? Tenemos que llegar a la gruta del Gargán, ¿vale? Al pasaje del Gargán en el tiempo de 3 horas 22, ¿vale? O sea, podemos llegar hasta 3 horas 23 porque es 3 horas 22, 45 segundos. Y como siempre, pues podemos tener 2 o 3 minutos de margen, ¿vale? Pero no abuséis porque más adelante sufriré las consecuencias, ¿vale? Entonces, tenemos que volver con Gitán a las 3 horas 33, ¿vale? O sea, tenemos que ir súper rápido el cacho de treno porque tenemos 23 minutos para hacer todo treno y volver con el grupo de Gitán, ¿vale? Entonces, la cosa es que intentaremos pasar todo esto lo más rápido posible sin que nos encuentre ningún combate, ¿vale? Entonces, haré... Reset y tal, o sea, vosotros veréis lo bueno, ¿vale? Y empezamos a partir de aquí. No. ¿Qué cojones? ¿En serio? A veces la táctica de llamar al Moguri mientras estamos andando funciona. Porque a veces lo que hace es resetear lo que serían los pasos que tenemos que dar o algo para que salga un combate. Y si tenemos un poquito de suerte, pues... Podemos pasar. De todas maneras, deciros que he estado más de 15 minutos para conseguirlo. O sea, que ha acabado hasta los huevis. Pero bueno. Vamos a coger descuido. ¿Vale? Porque necesitamos... El cinto de poder. ¿Vale? Para atacar con PM y todo esto para que... Podamos contraatacar, atacar con PM y tener más fuerza. ¿Vale? Entonces dice que nos han robado 500 guildes. Y lo que tenemos que hacer es ir a por Daga. ¿Vale? Podríamos ir a por Estela Queen para entregarle a los estrellacios. ¿Vale? Pero no hará falta porque no nos dará más que dinero. A ver tú, granuja. Vale, entonces vamos a buscar a Garnet. De lo que he comentado antes del anillo espejado no voy a coger. Porque necesitaría un mínimo de 15.000 guildes o 12.000 o algo así para pillarlo. Y no tengo tal cantidad de dinero. Lo siento mucho. Para los que os guste ese objeto y tal. Y si queréis comprar cosas en la armería, pues... Siempre podéis pillar algún sable de mitrilo o algo así. Para Steiner, para quitar un poquito más. Y para Marcus. Y si lo hacemos contra las válidas, estaremos menos rato. Así que no es ninguna tontería. A ver, o bien aquí. O bien aquí. Había un tesorín. 2.000 guildes. Vale, perfecto. Vale, pues tendremos para comprar cositas ricas. ¿Vale? Ahora vamos a ir un momento a la armería. A comprar los objetos que necesitemos. Sí, ya sabemos que lo has visto en alguna otra parte. Vamos, va. Daga, que te pesa el culo. Vale, entonces antes de que se me olvide. Vamos a... A curar a Steiner, que se había quedado tocado de... De la lucha con el vals negro. Y luego como tenemos que luchar contra la arválida y no sé realmente si nos curan. Prefiero tener la vida de Steiner a tope. ¿Vale? Entonces vamos a coger. Comprar. Sable de mitrilo. Por dos. ¿Vale? Y, 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 y. Bastón de hielo. Me tienta el bastón de hielo. Brazal de cristal. No tenemos ninguno. Manilla de hueso nos da un poquito de fuerza. Eso nos da agilidad y cosas. Vale. De momento vamos a equipar a Steiner con este sable de mitrilo, que lo que hace es romper coraza. ¿Cuántos de bronce? Cinto de poder. Podemos ponérselo, pero prefiero ponérselo al grupo de, de Jitán. Puesto que su misión es un poquito más tediosa que esta. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir al, al barrio bajero de, de treno. Sudar del Moguri, no hace falta que guardéis. Y entramos aquí. Si nos deja pasar el, 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 el energúmeno este. No. Si no hay giles, no hay cama. Vale. Perfecto. Menos mal que no le he dado a, así. Princesa, princesa, por favor, no vayas allí. Vale, entonces ahora tenemos que salir corriendo para la derecha. Bajar las escaleras. No os quiero imaginar robando, pero si no voy a robar. Voy a, 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 a coger prestado sin permiso. Cuya. ¿Qué? ¿Qué? Que me dé un anillo espejado A poder ser Si es tan amable Sabré cómo recibirte Madre mía Madre mía que nervioso me ha puesto El cacho de llegar sin monstruos Y porque se me ha ocurrido lo del Moguri Porque a veces en la PSP lo hacía Incluso guardar la partida y reiniciar Porque me sacaba de quicio Porque siempre será menos que un combate Cuando la punta de estas con el voz En el Damien Conocer a la descripción En el momento de descipl причin Gracias. Y ahora que tendremos que hacer, fácil, ir cagando hostias. Bueno, ponerle el sable este a Marcus para quitar lo máximo posible con... Con... Ya lo diré. Ataques básicos, por así decirlo. Corre con pluma, traje de cuero... Realmente no creo que tenga nada. Que yo sepa la arválida no usa habilidades, así que realmente da igual. Ahora que lo pienso, Steiner, ponte esto de los bichos. Y antiveneno, puesto que la mierda esta usa veneno. Si tuviésemos el blazar de cristal, estaría hasta bien. Mira, antiveneno. Vale, vamos allá. A ver, en la casa del profesor Toto está por abajo. Bueno, entonces, cogemos el cofre que hay aquí a la izquierda, que contiene unas dagas de mitrilo. Ya que... Luego podremos cambiarlas por algún objeto, o si tenemos poco dinero, pues venderlas. Ya, corre un poquito más. Date pedido, que estamos haciendo un reto de doce horas. Que dentro de cuatro horas tienes que haberte cortado el pelo. ¿Qué? Uh, qué? Bueno, ya, voy a estar en el coco. Vale, entonces ahora tenemos que hablar con el profesor, pasarlo lo más rápido posible. Para así poder ir a la gruda del Gargán. Bajamos a la ruta del Gargán. Y aquí lo mismo, no tenemos que encontrar ningún bichito. Para asegurarnos, guardaremos la partida y reiniciaremos. Aquí tenemos que llegar con un tiempo de máximo 3 horas 22. A ver si hemos conseguido cumplir este reto, por así decirlo. Vale, perfecto. Hemos llegado hasta un minuto antes de lo previsto. Así que, de momento, perfecto. Vamos a reiniciar el emulador y vamos a continuar con la historia. ¡Gracias! 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 Vale, entonces aquí lo que tenemos que hacer Hostia, 48 guiles Lo que tenemos que hacer es Hacer todo esto, la dar válida y todo esto Y llegar donde Gitán antes de 3 horas 33 ¿Vale? Yo creo que si no nos sale ningún bicho Seremos totalmente capaces de hacerlo Puesto que tenemos a Daga en el grupo, puede curar y tal Pero bueno, está la cosa de que La larvalida también puede atacar a Daga No es como los valses negros que por ser la princesita Pues nos vamos a pegarle, no vaya a ser que la reina Bray nos diga algo El tema es que, bueno, no hace falta coger nada de la gruta del gargán Y bueno, vosotros veréis la toma buena Porque seguro que salen bichos a punta pala Creo recordar que era un sitio con bastante calamidad de bichos ¿Vale? ¡¿Vale, qué es lo que hago? ¡Vale, qué es lo mejor! ¡Vale! ¡Vale, qué es lo que hago! ¡Vale, qué es lo que hago! ¡No, muchas gracias! ¡Pues las danas! ¡Ah, viven las danas! ¡Vale! ¡Vale, cuidas de generationas! ¡Vale, cuidas! ¡Vale, cuidas! Aquí viene el bicho en cuestión El gargán Y lo que tenemos que hacer Será pararlo con la comida Porfa, porfa, porfa ¡Sí señor! A la primera Hombre, ya tocaba después de De la de vueltas que he dado para eso A ver, hubiese sido bien coger un cofre Que tiene un chaleco de cadenas O algo así Que para defensa y tal La verdad es que no va mal Pero... Lo que sí que tendría que tener Algún objeto Que me haga prender autopoción Con Gitán Porque... Cuando me toque luchar con Amaran y tal Si no perderé mucho tiempo curándome y tal Y no me vale la pena esperar A que me suba el trance y tal A ver, que puedo tener suerte Y que me toque el trance con el primer golpe Pues sí, pero no es lo que busco Prefiero ir sobre seguro Con el chaleco rígido Y ya está Nos paramos Y lucharemos Contra la larvalida Disculpa de esa cosa O sí, Garnet Sí, disculpa de esa cosa Vale Más abajo me podías poner los temporizadores Pedazo de retard Beso del demonio Ahora quien se lo hace es... A Steiner Bueno... Daga que se dedica a curar Vamos a Steiner Ah, la verdad es que he pegado bastante a Steiner Hilos Creo que no me mates a Garnet Ay, para que hablaré Y encima esquiva O sea, cabrón Ya a ver Preferir Prefiero a Marcus Como su por No se ha jodido A ver Ahí va ¿Para qué? ¿Para qué uso la cola de Fenix? Si tenía Lázaro Ay, soy retard Ya verás tú Lo ves que me había salido Ah, yo no tengo diferencial Perfecto Lázaro Si casi no me vale ni la pena El hecho de Curarlos Eso del demonio Mientras no se nos agoten Las colas de Fenix A ver Aquí me matas Pedazo de retard Joder Qué manía La has pillado La vaga, ¿no? Uy, ella Pedazo de Putifar Nooo Ah, bueno Marcus, aún Tengo gastando demasiadas colas de Fenix Y no me gusta un pelo Yo creo que con un ataque más Ya bastará Pues no No me matas a Steiner Que podemos alargar ese ataque más A uno más Huye 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 ¡Sí! Calculated 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 A ver si se pasa rápido esta charla y podemos continuar con Gitana Aunque eso ya será otro capítulo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!